Las tormentas que azotaron el litoral este de Australia en los últimos días dejaron una estela de destrucción a su paso. En los estados de Victoria y Queensland, los fuertes vientos provocaron inundaciones y la caída de tendido eléctrico. Cerca de una decena de personas murieron producto de las tormentas, entre las cuales dos mujeres que fueron arrastradas por un desagüe pluvial. En el sur de Brisbane, el viento destrozó el techo de esta escuela y provocó importantes daños en un puerto deportivo. El miércoles, los equipos de rescate trabajaban en la búsqueda de personas atrapadas o heridas producto de la tormenta. La Oficina Meteorológica del Gobierno advirtió que las zonas costeras de Queensland seguían en riesgo de tormentas peligrosas, inundaciones potencialmente mortales, granizos y ventiscas. Gracias por ver el video.